En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión de enfrentar la adversidad Con afán de ganas y a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con la experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión de enfrentar la adversidad Con afán de ganas y a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con la experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A todo que le gustó, parado, parado La doce fue quien corrió, parado, parado Sus sueños que ya me expresan Que nadie borriga en venta Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado La batería en el pueblo Rebo de gloria en este suelo ¡Ajúate! La batería en este suelo La mamá puso el suelo por ser reto Por donde se llama un ser poder infinto Curiosa debilidad, sigue en sus promesos Porque no habría de hacerlo La mamá le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer Que no hizo alicto al deseo de usar otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día, vamos, el Diego está por ganar Está ganando, está ganando el mundo, parado, parado Parado, 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 tus sueños tienen una estrella De la desolida flecha, de todo el pueblo, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado, de valería a los cuantos Pero de gloria te suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y a Rodrigo que está en el cielo que dice una canción más hermosa que jamás se pudo haber escuchado. Gracias, gracias. ¡Gracias maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, miralo! ¡Gracias! ¡Más arriba, vamos! ¡Gracias! 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 Y todo el pueblo cantó, parado, parado, la llora mano de Dios, parado, parado, la alegría del pueblo, regó de gloria en el suelo. El pueblo cantó, por donde se amase el poder infinto, curiosa debilidad, siguió su promeso, porque no habría de hacerlo. La mamá le presentó una blanca mujer de misterioso sabor, prohibido placer, que hizo adicto al deseo de usar otra vez involucrando su vida. Y a su partido cruzado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!